En su visita a Medellín, el presidente Juan Manuel Santos inauguró hace pocos minutos la versión 25 de Colombia Tex de las Américas. En el acto, el mandatario anunció medidas para frenar las importaciones que, según él, llegan en cantidades irrisorias a precios inexplicables y de orígenes específicos. La idea es poner freno, además, al contrabando y al lavado de activos. Las medidas anunciadas tendrán vigencia de seis meses y después de las cuales se va a analizar su efectividad. La primera medida anunciada por el presidente Juan Manuel Santos busca controlar la entrada a Colombia de productos que vienen a precios extremadamente bajos. Entonces, hemos tomado la decisión de imponer unos, lo que llaman aranceles específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner un arancel, no importa el precio, específico por volumen. Hemos tomado la decisión que sea cuatro dólares por kilo. Los importadores formales no se verán afectados y para ellos hay otro anuncio. Para no castigar en forma indebida e injusta a los importadores formales que están importando sus materiales de acuerdo a las reglas de juego, a ellos se les reduce el arancel en un 5%. Se reduce el arancel del 15% al 10%. Estas medidas tendrán vigencia de seis meses y se estudiará su continuidad. De igual manera, el presidente anunció la compra de dólares por el Banco de la República y le solicitó a esta entidad que baje las tasas de interés.